Hola amigos del Company of Heroes, soy Argentinosaurus, bienvenidos nuevamente al canal, estamos jugando con británicos en esta oportunidad nos enfrentamos a Little Noob y Stella Polaris, dos jugadores bastante fuertes, sobre todo Stella Polaris y mi compañero es Carly7 Estoy en la búsqueda de llegar al nivel 13 con todas las facciones, hasta ahora lo he logrado con todas excepto los británicos y estimo que estoy a aproximadamente una victoria más de conseguirlo, así que vamos a tratar de hacer el mejor esfuerzo Los tengo los dos acá Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Estamos distrayendo un poquito acá Podríamos instalarlos aquí Vamos a intentar un mortero Un morterillo Un saludo Un saludo Bueno, por ahora un buen comienzo. Vamos a ver a T2, no me dejó hacer el morterito que yo quería, vamos a ver si podemos flanquear a este TNG. Flanqueo, flanqueo. Está difícil si me meto acá. Hay 2 balls. Vamos a intentar un mortero, pero más acá atrás. Vamos a intentar un mortero. Me destruyeron el mortero otra vez. Qué guachos. Vamos a hacer una cosa, me voy a ir de acá, antes que sea tarde. Antes que sea tarde. Vamos a intentarlo nuevamente. No, no sé si intentaré. Vamos a intentar un mortero. 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 Acá hay que desmantelar esto. Vamos a intentar un mortero. 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 Cuállame se un mortero. La cazonga Parece que esto se les pone difícil a los muchachos Estúpidos críticos, dice Estela Bueno, fue breve Veremos si este partido Nos ha permitido Llegar al nivel 13 Con británicos Si, lo hemos logrado Estamos en la posición 43 Y ahora Si esto se actualiza Tendría que tener yo nivel 13 En todas las facciones En modalidad 2 vs 2 A ver si se actualiza un poco No, no se quiere actualizar Vamos a chequear Nuestros oponentes Little Noob era nivel 12 Posición 74 Un jugador bastante fuerte Como pueden ver Y Estela Polaris Lo tengo por acá Nivel 12 con los Panzer Elite También un jugador muy fuerte Fíjense las estadísticas que tiene Con Wehrmacht y Americanos Realmente Impresionante Y Carly Y Carly También un jugador muy sólido Fíjense Nivel 13 14 con británicos Bueno, fue un partido Bastante Entre experimentados Vamos a ver si Si se actualiza Y Ya está Ya están mis 13 Mi nivel 13 En todas las facciones Objetivo cumplido Lo había logrado en una oportunidad Pero como dejé de jugar Vamos a contestar acá Lo había logrado en una oportunidad Pero dejé de jugar Y Y bueno La cuestión es que Se me fue el nivel Pero ahora Queriendo recuperar un poco Tratando de llegar A nivel 14 En lo posible Bueno muchachos Eso es todo Un partido breve Pero espero que Que lo hayan podido disfrutar Fue para variar un poco Y no hacer tantos Cast de torneos Y demás Tenía ganas de jugar Así que Será hasta la próxima Chau chau